Vistos la resolución número 137 de 2014 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que entre otros dispone que Sala Plena de cada Corte Superior de Justicia podrá elegir a sus candidatos a presidentes titulares y suplentes que integrarán a los jurados electorales especiales. Asimismo, los acuerdos de Sala Plena de fechas 30 de abril y 19 de mayo del presente año sobre la designación de presidentes de los jurados electorales especiales de Caminete y IA. Por tanto, se resuelve designar al presidente titular y suplente del Jurado Electoral Especial de Cañete así como del Jurado Especial Electoral de IA. Presidente del Jurado Especial de Cañete, Dr. Víctor Raimundo Díaz de Prado y Presidente del Jurado Especial Electoral de IA. Dr. Júber Milicinio Arodín Manuel. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me han conferido. Gracias. 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 ¿Cómo se siente usted de asumir este cargo? Bueno, con la responsabilidad que este cargo significa, la responsabilidad que la Sala Plena me ha conferido a fin de poder llevar a cabo estas elecciones con la transparencia de vida y la seguridad desde el caso de que este proceso será un proceso limpio. Con un nuevo electo, ¿cómo se siente usted de haber asumido este nuevo cargo? ¿Un reto más para su carrera? Sí, efectivamente. Aparte de ello, también con la responsabilidad que emana de dicho cargo, que también guarda relación con lo que nosotros nos desempeñamos en la administración de justicia, en este caso justicia electoral frente a cualquier circunstancia que conlleve llevar adelante las elecciones programadas por él. Muchas gracias.